El asma es una enfermedad pulmonar crónica y puede presentarse en bebés de tan solo seis meses. También puede presentarse más adelante en la vida. Normalmente los pulmones funcionan a través de las vías respiratorias que van de la boca a los pulmones y terminan en pequeños alvéolos. En un pulmón normal, estos conductos están totalmente abiertos y permiten que el aire entre y salga con facilidad. En una persona con asma, las vías respiratorias se enangostan debido a que sus paredes se encuentran inflamadas. Esto dificulta la respiración. Es como respirar a través de una pajita. Los niños con asma pueden presentar distintos indicios, también conocidos como síntomas, que revelan que su asma no está bien controlada. Los síntomas comunes del asma son respiración sibilante, un silbido en el pecho, tos, especialmente de noche, falta de aliento y opresión en el pecho. El asma puede presentarse de diferentes formas. Algunos niños tosen, otros tienen sibilancia y para respirar mejor, algunos niños deben usar los músculos del pecho y del estómago. Es posible que tosan cuando hacen ejercicio o cuando salen y están expuestos al aire frío. Tosía al salir de la casa o correr por el jardín, teníamos que alzarlo y traerlo adentro de la casa. Cuando se resfrían, parece que el resfrío no desaparece nunca. Toser o despertarse a mitad de la noche es un síntoma grave. Cuando un niño se despierta tosiendo por la noche, significa que está viviendo el inicio de una crisis. La mayoría de las personas asocian el asma con los ataques o crisis asmáticas. Durante un ataque de asma, el proceso de inflamación comienza en los pulmones. Los músculos se contraen alrededor de las vías respiratorias. Se genera un exceso de moco y se produce una inflamación de las vías respiratorias. El paciente puede sentir dolor o dificultad para respirar. Cuando tengo un ataque, no me siento bien. Me duele el pecho y tengo mucha tos. Siento dolor cuando respiro. Las crisis asmáticas, también conocidas como ataques, ocurren cuando aumenta la hinchazón de las vías respiratorias. Esto puede suceder debido a un virus de resfrío o un factor desencadenante en el medio ambiente del niño que provoca reacciones asmáticas. Si el asma del niño no está bien controlada antes de la crisis o el ataque, los síntomas pueden ser más graves. Los síntomas del asma, como la respiración sibilante, la tos o la falta de aliento, son las primeras señales de advertencia de que una crisis puede estar empezando. La clave para prevenir los ataques de asma es controlar los síntomas diarios del asma y reconocer las primeras señales de advertencia cuando empeoran los síntomas. Muchos niños piensan que las primeras señales de alerta son una parte normal de la vida, porque están acostumbrados a estos síntomas y no están acostumbrados a tener su asma bajo control. Por lo tanto, es muy importante que los padres comprendan estas primeras señales de alerta. Está callado. Simplemente se sienta y mira el vacío. Luego lo miro y noto que comienza a respirar como si le faltara el aire. Observo su cuello y veo que esta parte de aquí comienza a hundirse. Entonces sé que está en peligro.